La Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Univin, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizada la Secretaría de Educación en el Estado, creada el 17 de enero del 2011 por decreto del Ejecutivo Estatal, con el objetivo de impartir servicios educativos de calidad, diseñar, desarrollar, evaluar y actualizar sus planes y programas de estudio, y poder establecer en el Estado, de acuerdo con las necesidades de la población y la disponibilidad presupuestal, los servicios educativos en todos sus tipos y modalidades. En el nivel superior, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, para lo cual la Univin ofrece servicios educativos en línea y a distancia, bajo la modalidad de educación virtual, apoyándose en el avance tecnológico y en otros esquemas para poner al alcance de la sociedad, los servicios educativos de nivel superior. Misión. Ofrecer educación de calidad a través de un modelo educativo innovador y flexible, acorde a las necesidades regionales, basada en ambientes virtuales de aprendizaje, apoyada con tecnologías de la información y la comunicación avanzada. Visión. Ser una institución pública con reconocimiento nacional e internacional, democrática e integral, que incide de manera importante en la transformación comunitaria y en la formación de ciudadanos críticos y propositivos, comprometidos con su entorno y consigo mismo. La Univin es un proyecto educativo innovador, de alto impacto social, que posiciona al Estado de Michoacán a la vanguardia en educación virtual en México y América Latina. Es la tercera universidad 100% virtual del país, nace en un momento muy oportuno y es reconocida por la SEP por su pertinencia. Se entiende como universidad virtual a la institución que ofrece un ambiente de aprendizaje con el apoyo de un tutor, quien asume el papel de profesor, para acompañar, facilitar, dar seguimiento, animar, validar el proceso en el que el estudiante aprende. Este se concretiza a través de servicios académicos en línea, gracias al apoyo de un equipo de profesionales especializados en distintas áreas del conocimiento, expertos en pedagogía didáctica desde la virtualidad, herramientas interactivas multimedia, desarrollo de software educativo y sistemas de administración del aprendizaje. En este sistema de universidad virtual, el estudiante nunca está solo, pues siempre hay un tutor y todo un equipo humano al otro lado del computador. La programación educativa de la Univin fue producto de un estudio cuidadoso y de la pertinencia de promover carreras y programas de posgrado. A partir de entonces, la Univin se constituyó en el segundo sitio más visitado de todos los portales del estado, lo que indica el interés de los ciudadanos en conocer sus programas y alcances. Las licenciaturas con las que actualmente cuenta la Universidad Virtual de Michoacán son Turismo Sostenible, Medicina Alternativa, Evaluación y Desarrollo Ambiental, Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial, Planeación y Evaluación Educativa, Seguridad Pública, así como una maestría en competencias docentes para la acción educativa. Por otra parte, también cuenta con diversos diplomados y especialidades. En concordancia con la línea de acción de la Estrategia del Plan de Desarrollo para asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles en el sector educativo, el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal AC, en su 36ª Asamblea Anual, otorgó la presea IMASTEGOF 2012, en la categoría estatal rubro educación a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. La Universidad del Futuro, con su novedoso modelo educativo, se ha venido consolidando como una alternativa necesaria y viable. Para conocer más sobre la UNIDIM, no dude en consultar la página de dicha institución. www.unidim.edu.mx Por una educación para todos sin fronteras, Universidad Virtual del Estado de Michoacán.